¡Mira 4, eh! ¡Mira tiene cámara! ¡Mira favorita! ¡Sí! ¡Ok! ¡Pap! ¡Pap! ¡No cuido! ¡Eh! ¡Vale, Puerto Rico! ¡Y! ¡Tap! ¡Pap! ¡Eh! ¡Tap! 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 ¡ brakes! ¡ light! ¡Seg Marianna! ¡Tap! ¡Lap! ¡Lap! ¡Vampus! ¡Ataxia! ¡Lo nos puso! ¡Tap! ¡Tap! ¡Neffino el mano! ¡Tap! ¡Pap! 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 ¡Artenzate! ¡Pap! 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 ¡Vambo! ¡Y! ¡Tap! Limpado! ¡Pap! ¡E! ¡Pap! ¡Tap! ¡E! ¡Tap! ¡Tap! Trabaja, eh, pa, taja, eh, pa, ta, ultimo golpe, vuelta a abajo, ok, pa, los cubos, eh, pa, vuelta, ta, mira la, pa, bien, la dos, pa, china, pa, la dos, pa, ok, vuelvo, vuelvo, vuelvo.